Seguimos con información del ámbito policial y en este caso para dar a conocer una situación de violencia intrafamiliar. Ocurrió el último fin de semana, intervino la policía y también la comisaría de la mujer. Porque en este contexto el sujeto agredió a su pareja, en principio de manera verbal y después de manera física y terminó con lesiones. Tuvo que ser examinada por un médico. Dialogamos con la responsable, la jefa de la comisaría de la mujer, Cecilia Esteche, que nos explica acerca del caso y también sobre la importancia de realizar la denuncia toda vez que ocurran situaciones de estas características. El día domingo en horas de la noche, alrededor de las 10, 10 y media de la noche, la comisaría jurisdiccional de acá de Monte Carlo recibió un llamado de una persona que requería presencia policial en el domicilio, en Barrio Sarmiento, a razón de que habría sufrido violencia familiar por parte de su pareja. Cuando el personal policial acudió al lugar de entrevista con esta persona, que era la que había llamado, se tomó conocimiento de que la pareja la habría agredido verbalmente y físicamente con golpes de puño. Esta persona se encontraba lesionada. Por esta razón, el personal policial que acudió al lugar en resguardo de la víctima procedió a la demora del agresor. Posteriormente a esto, se traslada a la víctima al hospital de área de acá de Monte Carlo, en donde el médico le hace, expide el certificado médico, certificando que tiene 20 días de curaciones. Posteriormente a eso, le traen a la víctima acá en la comisaría de la mujer, donde ella realiza los trámites de denuncia por violencia familiar, pidiendo la exclusión de hogar y prohibición de acercamiento del señor. En tanto que el señor fue alojado en la comisaría jurisdiccional hasta que fue notificado de la medida del juzgado de familias de esta ciudad. ¿En este tipo de casos es necesaria la denuncia de la víctima o de testigos? Se puede dar cualquier situación, desde que un vecino llame y quiera hacer la denuncia anónima por teléfono, o que la víctima misma venga a hacer la denuncia. Puede ser por violencia familiar, pidiendo alguna medida de prohibición de acercamiento o exclusión de hogar, si conviven. O incluso nosotros, si tomamos conocimiento de esta situación, podemos hacer la denuncia por violencia familiar. Cambia cuando se trata de lesiones leves, es necesario que la víctima haga la denuncia.